Oye, es quizá una pregunta, ¿cómo puedo entender que la educación a golpes no está bien? ¿Cómo puedo entender, hacer entender que la educación a golpes no está bien? Él tiene normalizado eso. Pues muchas veces solo es decir que México está de la verga, perdóname la palabra, men. Perdóname que te lo diga así, pero... En muchos sentidos, sobre todo en el tema de la inseguridad, México está de la ultraverga y... Somos un país donde se practica mucho la violencia. A ver, y preguntar, men, a ver, ¿tú te imaginas que la gente allá en Alemania, un país con una... Pues vaya, una economía, una economía, un estilo de vida, una calidad de vida, algo interesante. ¿Tú te imaginas que esas personas les pegan a sus hijos? O sea, ¿tú ves en la tele o has visto un comercial o una película alemana o de algún otro país con un índice de desarrollo y un índice de calidad de vida mejor que el que está acá? ¿Tú te imaginas neta... Que estas personas dicen, no, güey, es que hay que agarrarse a madrazos a los niños para que agarren el pedo? Muchas gracias, Mauri Chamorro. Pero muchas veces el argumento que más va a servir ahí es el que yo siempre digo. Este es como un hack mental. Dile a la gente, tengo un amigo... Es que yo tengo un amigo que sus papás nunca le pegaron y no mames, ese güey salió como si fuera una especie de semidios. Casi, casi. ¿Qué no es Japón? ¿Hacen eso? ¿Querrás decir que no está en Japón? ¿Hacen eso? No, ni de pedo. Bueno, es complejo, de hecho. Japón es muy complejo. Y ya, no había nada más aquí, banda. Vámonos. Ahora sí. ¡Hoy no más! Y échale capaz. Ya me voy, ya me voy al olvido, al olvido. Hola, esquizo. Soy chalán de carpintero desde hace tres días y no me han pagado aún. Tengo miedo de que no me paguen porque mañana acabo de poner una cocina. ¿Algún consejo? Pues, ya terminando la chamba, dando resultados y todo eso. Ahí está, jefe. ¿Cómo ve? Ahí quedó el pedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?